Dios bendiga a todos nuestros suscriptores en YouTube. Hoy queremos elevar una oración a Dios por la situación que viven nuestros hermanos guatemaltecos. Todos sabemos cómo un volcán ha hecho erupción y ha causado graves daños, pérdidas humanas, pérdidas materiales. Y hoy queremos solidarizarnos con el pueblo guatemalteco y queremos orar a Dios porque sabemos que Dios tiene el control. Y de una manera u otra Dios está obrando o va a obrar a favor del pueblo guatemalteco. Así que en esta hora quiero que me acompañes a elevar una oración a Dios por el pueblo de Guatemala. Padre te adoramos Señor, te bendecimos a Rey Eterno. Eterno Dios en esta hora venimos solidarizándonos con el pueblo de Guatemala. Te pedimos que tú tomes el dominio y el control Señor de esta situación. Y que seas tú acordándote del pueblo de Guatemala Dios. Que tú salgas al encuentro de esta nación Señor. Que tú te compadezcas de aquellos que sufren Dios. Aquellos que aún no han superado el trauma provocado por la erupción de este volcán. Aquellos que aún sienten la pérdida de sus seres queridos Señor. Aquellos que aún sienten el dolor de la quemadura provocada por la lava del volcán Dios. Te pido que te compadezca de aquellos que perdieron todo Señor. Aquellos que perdieron sus bienes materiales. Aquellos que perdieron sus casas. Aquellos que perdieron sus cosechas. Aquellos que perdieron su familia Señor. Ten misericordia de ellos. Sana la nación de Guatemala Dios. Te pido que este momento sea un momento propicio para que este pueblo se acerque más a ti Señor. Que a través de esta tragedia tú rompas cadenas. Que a través de esta tragedia el pueblo guatemalteco se pueda acercar a ti Señor. Que a través de esta tragedia aquellos que no te conocen en Guatemala te conozcan Rey Eterno. Oh Señor que tu misericordia se muestre hacia Guatemala Dios. Oh Señor que tu envíes ayuda desde tu santo santuario Señor. Padre que tu toques los corazones de aquellas personas que tienen la posibilidad de dar Señor. Para que envíen ayuda humanitaria a Guatemala Señor. Para que envíen ayuda económica a Guatemala Señor. En el nombre de Jesús Padre pedimos que tu santo espíritu consuele los corazones de los guatemaltecos. En el nombre de Jesús. Amén.